Y a ustedes y más televidentes si tienen un café en la mano, salud, tenemos de todo en este show de la madre naturaleza. Por lo pronto, 16 grados centígrados es una temperatura actualmente, una sensación térmica de 15 grados centígrados, cielo despejado la mayor parte del día. En la tarde, alrededor de las 3, vamos a ver un poquito de bloques de parcialmente nublado. Ahora, la máxima va a ser entre los 32 a 34 grados, estamos ya sintiendo ese aumento de temperatura. Artura, mire, prácticamente esta mañana es más agradable que la del día de ayer o menos fresca. Y esta tarde va a ser un poquito más cálida a calurosa que la de ayer, se va a sentir más cálido. Ahora, en estos momentos, ¿es necesario que salga con suéter? Sí, salga con un suéter ligero, sí es necesario y una sudadera va a ser más que suficiente. Ahora, en cuanto a las condiciones para los siguientes 3 días, estimado televidente, tenemos condiciones muy similares, tenemos más de lo mismo, condiciones de ambiente caluroso, tanto para jueves y viernes. Y el sábado, estimado televidente, tenemos tolvanera para que se vaya preparando. Entra un nuevo sistema frontal, el número 41 de la temporada. Y este sistema frontal, estimado televidente, pues nos va a causar tolvanera. A partir de las 12 del mediodía, va a ir aumentando la velocidad del viento y a partir de las 3 a las 6 de la tarde, se va a dar esta velocidad del viento y aproximadamente 38 kilómetros por hora. Estamos hablando una tolvanera de moderada a fuerte. Y el domingo viene un descenso de temperaturas. Estamos hablando que vamos a despertar con temperaturas que van de los 9 a los 11 grados centígrados. Así que si va a trabajar el domingo, sí salga con una chamarra ligera, no la de pluma de ganso. Y durante la tarde empezamos a recuperar temperaturas. El lunes iniciamos con pie derecho, con temperaturas que van de los 14 grados. Recuerden que todavía nos faltan sistemas frontales, pero aquí el punto es que sí nos van a seguir afectando en temperaturas matutinas, pero un refrescamiento. Estamos hablando que baja 3, 4, a lo mucho 5 grados, pero ya no vamos a estar registrando 7 grados o 5 grados. Ya eso le decimos, chao, bye. Viene también ya la primavera en camino. Y recuerden que ahorita estamos en 16 grados centígrados. Si se encuentra Francisco Nadero, réstele de 2 a 3 grados centígrados, al igual que en Mapamitla, Agualilo, Parras de la Fuente. Estoy en contacto con usted en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Búsqueme como Linda Vargas. Por lo pronto usted está muy bien informado con las noticias del cielo.